Todos, todos tenemos la obligación de aportar para buscarle solución a este problema, que es un asunto que de suyo ya, pues dejar las cosas, volver a dejar las cosas como estaban, eso será imposible. ¿Por qué? Porque si bien es cierto que jurídicamente no se puede recordar ya por cerrado el caso de los muchachos de Ayotzinapa, sí todo indica a que la posibilidad de que se les encuentre con vida es prácticamente ya imposible. ¿Por qué? Por las evidencias, por todo el mundo, la información que hemos tenido, pero obviamente que jurídicamente el gobierno está obligado a seguir en la lucha, en la búsqueda y sobre todo en el esclarecimiento puntual de qué fue lo que pasó. Sí, indudablemente que los riesgos ahí están, o sea, lo que hay que reconocer y entender es que la sociedad está ya cansada, que la sociedad está muy molesta, por eso se tiene que actuar con mucha prudencia, con mucha cautela para que no vaya a suceder eso, para resolver las cosas, al menos que se esclarezcan, y creo que eso no resolverá el problema de fondo, pero ayudará al menos a que baje un poco la presión. Yo creo que los riesgos sí están, pero por eso es que ahorita es cuando el gobierno tiene que actuar con mayor sensibilidad, y no solo el gobierno federal, o sea, hablo yo del Estado, del Estado mexicano en general, o sea, no solo de una instancia de gobierno, sino de todas las instancias gubernamentales.